La tarde de lunes fue especial para todos los migueleños, pues desde las 4 de la tarde pudieron disfrutar de los juegos mecánicos del campo de la feria, ubicados en el centro de gobierno municipal y la plaza de toros, sin ningún costo. Esto gracias a la gestión del alcalde Miguel Pereira, quien año con año realiza este evento. Está bueno que ponga un rato así para que hagan felices los niños. ¿Por qué? Sí, para que hagan felices los niños un rato, la sonrisa de los niños, se ve bonita. Y de los adultos también, bastante bien la seguridad porque allá vi varios agentes, por ahí están otros, se ve tranquilos. Para los padres es un placer ver a sus hijos contentos, riendo y siendo felices en los juegos mecánicos, mientras que para ellos es vivir al máximo su infancia y su juventud. El campo de la feria no hace distinciones y los recibe a todos por igual. Está muy lleno, ¿verdad? Pero es una buena idea para venir a disfrutar con nuestros familiares, que nos puede distraer un poco, por decirlo así, del estrés o trabajo que algunas personas trabajen. También darles que ven a disfrutar porque es una buena manera de distraerse, compartir con familia y convivir. Por supuesto que también cuenta con un amplio dispositivo de seguridad que es apoyado por elementos de la Policía Nacional Civil, así como elementos del Cuerpo de Agentes Municipales, quienes están muy preparados para atender cualquier tipo de percance que se dé durante estas actividades. En estos campos estamos 12 agentes distribuidos en los dos campos, en coordinación siempre con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada. Jugar, directamente mantener el orden, todos pueden subirse a los juegos mecánicos, esperar su turno, mucho ojo con la basura, que los sepan, botar la basura en los lugares establecidos para ello, que tengan cuidado de los niños también, ya hemos tenido dos niños perdidos que ya fueron también devueltos a sus respectivos padres y que vengan a divertirse en la feria para todos los migueleños. El campo de la feria no son solo juegos mecánicos, realmente lo hermoso sobre la feria es lo que representa y lo que se puede lograr a través de ella, como la sana diversión y la convivencia familiar. Por esa razón lo invitamos para que se acerque durante todo el mes de noviembre y venga a disfrutar con sus amigos y familia. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.